¡Claro güey es! Y me va a tu sacar güey, que ya no es raro ¡Atención! A ver, a ver Es que acá nadie revisó güey, ¿tú revisaste? Ahora, adentro de esta cosa nadie revisó, adentro de esta casa ¿Dónde? No hay ni madre A ver No hay ni madre desde... ¡Cargando! ¿Ves? Tiene que haber una forma de subir, ¿no? No, no se puede güey, no se puede seguir Vamos a seguir la pinche super chica y a la Harley, güey La super chica anda bien pinche veraniega Bien primaveral ¡A la madre! ¡Claro! ¡No se muere güey! ¡Muere güey! ¡Aguas, aguas! ¡Talgo! ¡A la madre! ¡Qué pedo güey, salió tanto güey! ¡No se! ¡Pareciera como si nunca... ¡Aguas, a todos, a todos! ¡No se lo chica! ¡No se lo chica! ¡No se lo chica! ¡Ya hay un nuevo piscupeo! ¿Qué es el piscupeo? ¡Mira dónde disparas! ¡Otro Charger a tra... ¡Puro pinche Charger! ¡Que si es que había mucho botiquín! ¡Órale güey! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Balas! ¡Ya está cogiendo la super chica güey! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Balas! ¡No hay nada para aquí güey, balas! Yo lo que quiero es traer un botiquín de refuerzo por si las dudas güey. ¡Ya veo yo! ¡No hay! ¡Aca hay una bomba güey! ¡Yo estoy enocupo un botiquín! ¡Vamos a abrir esta madre! ¡Ah, qué te has creído pues! ¡Qué te has creído pues! ¡Ah, no me tiraron así! ¡Esojeto! ¡Eh tío, no tiene gracia! ¡Reparmando! ¡Armas aquí! ¡Armas aquí! ¡Me pareciera que no hubiéramos pasado por la fuente de atrás! ¡Aquí esta madre tiene como... ¡¿Está igual?! ¡Como aires de... ¡Lito! ¡Ah, mira aquí ya me encontré un botiquín! ¡Cogeré el botiquín! ¡Ah, mira acá también hay otra arma! ¡Ah, claro! ¡Aquí donde estoy yo, donde estoy brincando! ¡Dónde deberías cobrarte! ¡Por si quieres agarrar la arma! ¡Me encontré un botiquín también! ¡Al baño voy por si traes miedo! ¡Aquí hay un arma! ¡Aquí hay un arma! ¡Aquí hay un arma! ¡Ah! ¡Tú of them! Sí, guapo Eh, es lo que te iba a decir yo Que tiene pinches aires de acá Armas A japoneses y la chingada Y sin katanas Sí, yo llegué a reúna Hay dos Katanas ¿Estamos en Japón? En Yama Ah, sí, güey Seguro lo creó Un asiático, güey, este mapa Típicos, típicos chinos Típicos asiáticos ¿Quién sabe? Japoneses, güey Eh, bien acá Y acá esos costales de cemento y cruzazul Ah, más Pasan de ser acá en japonés Acá chingón tipo Miyagi-san Y acá unos costales de cemento Hacen atrás Bien albañil, güey Ahorita la mezcla Y voy a hacer la pinche mezcla Aquí Ah, se están echando la Harley Quinn Aún lo siguen haciendo Eh... No dispares ¿Qué es esto, güey? Me voy a dejar un botiquín Porque siento que ahorita se van a dejar de rir Pero cabrón Ah, ¿qué pedo? Me agarraron de la lengua, Jaro Espérate Me agarraron, Jaro Me agarraron Me agarraron Me agarraron Me voy a empezar a curarme Y que me agarran Ahora tuvo esta la carnada Esta niña se apareció No tengo ni idea Si me iba a empezar a curar la pena Y ahora esta la bruja Hay una escopeta Y algo para aventar Yo con la katana soy feliz Nadie se me acerca Oh mira un botiqui ¿Cupas vida? ¿Cupas vida? Yo la agarre ¿Por qué me disparas? Está bien Encontramos algo Guardalo por su casa Se le dejan ir al aire ¿Cupas vida? No se me acerca ¿Cupas vida? ¿Cupas vida? ¿Cupas vida? ¿Cupas vida? Siempre se deja ir solo Bien cabrón Y cuando se lo están echando Dicen ¿Cupas vida? ¿Cupas vida? ¿Cupas vida? ¿Cupas vida? ¿Cupas? ¿Cupas vida? No se me acerca No se me acerca Sí, aquí hay un botiquíjano. ¿Quién aventó esa madre? Ya lo agarraron. ¿Qué? ¿Quién lo aventó? El Air se lo agarró. Está impendejo. Aventona esa madre. Una hacha. Simón, ¿lo quieres? Traigo uno. Vamos, el de la lengua. No mames, ¿cómo me agarró otra vez? Ya me lio. Qué mala suerte tengo para esos güeyes de la lengua. Siempre me andan agarrando desde bien largo. Siempre me andan lengüeteando. Siendo que está sabroso. Hoy traigo pinche Spider-Man. Tanta sensualidad. Me quiere lamer. Si hubiera tenido esta, güey. La droga, güey. Me mata, güey. Pecando con la superchica. Explorando. Oye, los pinches zombies parece como Matrix cada que les disparo, güey. Mis balas no les hacen ni madre. Que pase. Son los elegidos. Buen tío. Acá hay munición, güey. Munición. Son zombies de li. Si, es que allí es como explota Esos madres como que explota no? A ver Recarga ¿Puedo explorar por este lado? Ahí voy para allá donde están ustedes Ya agarraste munición bebé Ya agarraste Que aún es Alerta Este güey me pegó a la campana y se dejaron venir Puede volar hasta que llegue a algún charger algo así Vamos a parar A ver De esta manera se debería poner este Poder poner turbo wey Que no le dejan a flotar el pinche botón y se agarran tirando Pero cabrón Madrajes con la catana No le dejan a flotar el pinche Con el charro de la Ajá, eh Lo dejan a flotar el pinche Lo dejan a flotar el pinche Como que lo dejan a flotar el pinche Ahí es un chingo wey Ya voy a morir wey Ya voy a morir wey No por nada jogue a pinche ninja guidance desde la supernets o que Sé partirla wey con la pinche espada A ver que hay para este lado Nada Ya llegamos no? Eh Aquí no están en cargo los boletos Tienes todo Vas a agarrar uno El ultimo que quedó El ultimo no? Yo tambien Bueno vamos Ha infligido mas daño al tanque Oh yo le pegue mas El tanque era ese que no se podia morir wey Que parece el charger Hijo de chile Jamor Por lo menos hemos salido de la ciudad Y nos hemos metido en una ciudad distinta Jajaja Balas incendiarias haro Ya las va a soltar este wey las balas Ya las va a soltar Ah que pedo? No madres Que pedo Jajaja Quítame Quítame esta cosa Míjole De repente se abrió la puerta Y de repente se abrió la puerta NETECIPO AYUDA AYUDA AYUDE Esta bien que soy un spider man Pero no se pasen delanse culera Si La server no va a ser La server no va a ser Jajaja Hijo de Chile wey Ah wey De repente Me venia wey Estas metas Estas partes estaban cerradas Luis usa el botella Ay si Me cambió las dos puertas, güey. Víjese de su madre, güey. Va a tener que hacer picho para piquí. ¡Espera a que me cure! ¡Ah! Se ríe ese vato, güey. Me está cargando a Team Push. ¿Quieres una bruja, güey? Vamos a llevarnos a una bicicleta, güey. Ah, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí, monodita! Aquí hay una caja registradora, güey. Por el billete. ¡Oh, pinche billete! Un morratero, güey. ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Una Magnum, caro! ¡Una Magnum, güey! Aquí andas bien acá, pinche, bien pinche. ¡Albert, güey! ¡Armas aquí! ¡Ja, ja, ja! No, voy a agarrarla. Traigo doble pistola. ¿No, vas a agarrarla? ¿O también? Yo también traigo doble pistola, güey. ¡Ja, ja! Vamos por aquí atrás, güey. Ok, vamos. André, güey. Que se veía bien por mano. Solo es que se caigan los pinches botiquines. Por eso van hasta adelante, Jaro. Vamos a alcanzarlos, güey. Vamos, vamos. Vamos con el Charger. Vamos, vamos con el Charger. Se pegó los, güey. Ya, güey. Se van hasta adelante, güey. Para cabarse los pinches botiquines se hacen, güey. No hay nada, güey, ¿eh? No hay nada, güey, ¿eh? No hay nada, güey, ¿eh? No hay nada, güey. Estoy en la mesa, güey. ¡Viene un Charger! ¡Viene atrás de mí, güey! No hay nada, güey. No hay nada, güey. Voy a atacar el mar. Nosotros, que어 me hace escuchar. ¡Ven después! Puente allá.